saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno porque alguien se construyó su propio batimóvil tumblr y ahora se puede y ahora se puede conducir este mismo coche por la ciudad y bueno si en las películas de el caballero de la noche de batman esta especie de tanque color negro ya imponía hay que esperarse a cruzarse con este vehículo construido desde cero en la ciudad y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno de entre todos los batimóviles aparecidos en la larga historia de batman en el cine así como también en la serie de televisión y cómics uno de los más salvajes incluso uno de los más realistas por decirlo de de algunas formas el famoso tumblr que apareció durante la famosa trilogía de el caballero de la noche protagonizada por christopher nolan y christian bale encarnando a al famoso personaje ficticio bueno y es que esta especie de tanque moderno pintado con color negro era realmente imponente en todas y cada una de las apariciones en la gran pantalla tanto que para para que tanto que para todavía hoy y habiendo otros modelos posteriores como el último ya listo para salir en la película de batman que como sabemos se estrenará el próximo año y en la que estará protagonizada por robert pattinson como batman o bruce wayne alguna réplica del modelo llevado al cine se vendieron hace uno hace unos años atrás por un millón de euros pero para los que pero para los que se quedaron con las ganas ahora pueden tomar nota de esta unidad construida desde cero y que ya comenzó a invadir la las calles de california ya que si se habla de un modelo completamente legal para conducirse por la ciudad bueno que tiene dos mil quinientos noventa y un milímetros como ancho posee seis ruedas de 42 pulgadas animadas por un bloque tipo de 8 de 5,9 litros y afinado como un viejo motor de nascar uno puede imaginarse el tipo de experiencia que uno puede vivir al encontrarse una bestia como este vehículo en su mismo carril y a pesar de todo ello de starman de stradman quien es el responsable de este vídeo que está junto a este artículo noticioso en el que muestra este tan particular vehículo asegura que es un automóvil bastante sencillo para manejar bueno el nacimiento esta bestia corrió a cargo de su dueño lambo jesús y mark irvin un experto en robótica especializado en el mundo cinematográfico donde creó monstruos mecánicos para el mundo perdido godzilla de hecho inició este proyecto hace ya nueve años pero lo dejó aparcado hasta que llegó su actual propietario como ya hace ya como se ve aunque ya aunque como ya se ve puede conducirse quedan algunos ajustes por realizarle para que el coche esté completamente terminado aún queda por instalar una capota corredices rematada y por supuesto la pintura y ventanillas laterales eso sí no se sabe si también se va a aventurar a ponerle un lanzallamas u otro juguete de el coche de la película y con esto me despido adiós que me fuera chao